¿Cómo, Fidel? ¿Me estás diciendo que la serie New Girl es un plagio? Esta serie, güey, me llamó la atención porque, este, nunca fui fan de ella, pero sí sabía cuál era, o sea, quién era el reparto, etc. Y aparte, güey, hace un crossover con una de las mejores series de la de comedia de la puta historia llamada Brooklyn Nine-Nine. Ajá. Hay un capítulo, güey, donde esta chava, soy de Chanel, va con el Capitán Hall, con Terry, la madre, visita el precinto, güey, pero no sale Jake Peralta o así de que... El personaje, ¿verdad? Ajá. El personaje de ese de Chanel. Y luego en Brooklyn Nine sale ella, güey, le roba, ya es que trae una sopa, güey, en su carro y la madre, güey, que Jake le dice, hay que atrapar a ese güey. Vamos, fue como el cruceador de Scooby-Doo y Batman, güey. Batileche y batigalletas. Vamos por batileche y batigalletas. ¿Bati qué? ¿Bati qué? Batileche. No, mami. O sea, los iba... Ya, ya, ya. Pero bueno, eso dicen mis queridos tronlewenses. Dicen, ¿verdad? Dicen, güey. Y yo no sé. Esta historia también es cortilla, güey. Ajá. Así que si quieres hablar de algo entre las historias, con todo gusto le puedo. No, sí, sí, no. Tú le traigo muchas, muchas bastardes. Muy bien, excelente, güey. Sí. En el 2010, la serie donde la protagonista es la actriz que hace siempre los mismos papeles llamada Soy de Chanel, le reto a que encuentren uno diferente porque yo no he encontrado ninguno. Tuvo un éxito descomunal con esta serie, güey. De hecho, sí fue muy bien recibida, este, porque pues era una trama súper original, güey. Porque eran cuatro solteros viviendo en un departamento. No eran seis, eran cuatro. O sea, ahí ya está original, güey. Vamos a quitarles más para que... Es más, uno estaba divorciado, que es ella, güey. Ah. Entonces, ya, ya con eso rompiste el esquema. Porque la otra se iba a casar una. Sí, en el primer episodio. Ajá. Y se encuentra con... Sor. Sor. Ross. ¿Por qué, güey? Está al revés. Salido para mi amigo el Ross, ahí, este, nos dio unos shots bien chidos de la fiesta de nuestro amigo güero y... Casi nos mata, pero... Es que es un amigo que se parece a Ross de Friends, güey. ¿Ah, sí? Sí. David Schwimmer. Ajá, ándale ese, güey. Pero bueno, en el 2014, las escritorias... Las escritoras, perdón, Stephanie Cohns y Shari Gold demandaron a Fox, güey. ¿Por qué? Porque la showrunner Elizabeth Merriweather y a los productores de Plagio... Ah, perdón, porque también estaban incluidos la showrunner Elizabeth Merriweather y a los productores de Showgirl, güey. Entonces a todos los demandaron por Plagio y a ellos dos, güey. Parejo, güey. Parejo. Así, bueno, le demandes a los pendejos, güey. Si te lo ates maquillaje, ¿no? Ahora que enterró. Pero yo nada más, es mi primer día, ¿no? También a la verga, güey. De acuerdo con las guionistas, mi querido Fidi, la exitosa serie estaba basada en un proyecto de autoría llamado Square One. Ajá. Y el cual exploraba la experiencia personal de Stephanie cuando se mudó a un departamento con tres hombres después de divorciarse. ¿A dónde? ¿Cómo hay? Pues como un chingo. No sé si pasa, no, no sé, güey. Digo, creo que no es la única persona que le ha pasado esto en la vida. Nada más que ella lo puso en papel y... No, pues se nos hace caso y voy a demandar a alguien, güey, en una serie porque pues me casé. Ah, no, pues se casó igual que yo. Como un... Es como una trama del YouTube naranja, ¿no? ¿Qué es eso, güey? Por favor. Enlighten me. ¿El YouTube naranja? Ah, ya, 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 naranja con negro. Los videos X esos, ¿no? Sí, están bien X. Bueno, Fox intentó negociar un acuerdo, güey, pero las demandantes prefirieron llevar el asunto ante los tribunales. Dijeron, no, cabrón, no. Bueno, nos vamos recio. Y nos traen hasta la... Hasta la madre, güey, de que... Ah, yo trago esto aquí a los tribunales. No, yo... Peleos y la verdad. Yo creo que ya ando dando a decir en el piso de las series o en las películas, ¿no, güey? De que nos aventamos unas dos o tres demanditas y luego ya que salga la serie. ¿Cómo ven? Sí, ya, hermano. Sí, ya, hermano. Sí, ya, hermano. No, de que... No, de que... No, de que... No, de que... De que sí, mañana, mañana lo llevamos a juicio. Mañana. Eh, güey. Eh, güey, sí, eh, güey. Con la esperanza de conseguir un mejor acuerdo. Al final, la demanda fue desestimada. Pues claro, güey. Es como que... No mames, o sea... Si nada más vas a escribir un guión de lo que te pasó en la vida, no puedes como que... Demandar a otra persona porque tiene un guión parecido. Ajá. Y es que también, o sea, no sé cómo está el modos operandi ahí de los guiones. O sea, hacen el guión y lo registran luego luego o qué pasa. No sé, pero si podemos... Si nuestro querido amigo David Ruiz Elizondo está viendo este programa, estaría chido que nos dijera... Sí, que nos comente a ver qué... Qué es lo que... O sea, obviamente, ¿no? Pues debe ser como cuando haces una canción la registras luego o luego antes de mostrársela. Pues no sé, a panda, ¿no? Es más, le voy a... A panda. Le voy a mandar este pedazo de video, güey, y que nos conteste ahí en los comentarios. Ándale. Y ahí, este, le mandamos un saludito. Saludito. Bien chido. A mi querido David. Y pues, ¿esto fue la serie New Girl? Y pues ya. Fue todo, güey, tío. Es una historia muy corta. Es una serie muy... Es una... ¿Te dio risa? ¿A ti te daba risa New Girl o te daba igual? Eh. A mí se me hizo una serie... Uh, buena. O sea, de que... Es que no es malo, güey. O sea, está entretenida. Pero no es como que digo, ay, güey, quiero ver New Girl. Pues no, ¿verdad? Y aparte era cuando soy de Chanel ya a sus 57 años, pues era la sensación, güey. ¿Qué sabías tiene, güey? Sí sabías que soy de Chanel ya es... O sea, ya en esos tiempos parecía... O sea, se ve muy joven todavía, güey. Ella parecía que tenía como veintitantos y en realidad... No, hombre, güey. Tiene cuarenta y cuatro apenas. O sea, cuando salió New Girl, güey, tenía como... Treinta. Treinta y... Nació en el ochenta. Nació en el ochenta. Y New Girl fue en el dos mil diez. Treinta. Treinta, sí. Parecía de cuántos? ¿Veintidós? Veintiuno. Pues sí, no. Te ha... Te ha... Te ha haber dicho también de que el personaje... Yo tengo apenas diecinueve años y me estoy... Exactamente, exactamente. Como el hermano de Hannah Montana. Ah, bueno. Ese sí es un caso muy... Muy extremo, güey. Sí, que parecía que tenía... ¿Qué? Trece años y ya tenía treinta y ocho. Sí, ya tenía como veinti... Sí, casi treinta, güey. Casi treinta, sí. Que soy de Chanel, güey. De las morras que cambian un chingo cuando... Cuando se quita el fleco, güey. De que... Sí, sí. Como Clark Kent. Ándale. De que quita de los lentes y... La diferencia. Una vez un amigo me explicó ese pedo, güey, de Clark Kent. De por qué no lo reconocían. Porque sí es súper fan de... De Superman. Saludos al Renni. Que decía que porque... En los cómics Clark Kent traía como que... Una capa, güey. Invisible. Donde sí se le transformaba el rostro para las demás personas. Ajá. Entonces yo... Ah, pues con razón, güey. Eso no mames. Nada más te quitas los pinches lentes de que... Esa es otra persona. Cambiaste un vergo. Se puso una mascarilla, ¿no? De carbón activado. De colgate negro, ¿no? Oye... ¿Habes visto los videos esos donde hacen mascarillas de todo, güey? O sea que... Una de dulces. Que literal es un vato de que poniendo un molcajete un chingo de cosas. Y las muele. Ajá. Y luego las... Este... Pone así como que en una madre... Con un líquido especial para las mascarillas. Y la pone en una máquina para hacer mascarillas. Y se hace una mascarilla, güey. ¿Neta? Sí, güey. ¿Y no se le quema la cara, boludo? No, güey. El vato le pone... Hay un pinche video donde le pone como... En mil dulces, güey. De todo lo que se te ocurra. Los muele así todos, todos, todos. Y los hace mascarilla, güey. Y se los pone, güey. Ok. Ajá. ¿Cómo? Ah... Pues vemos. Vemos. Caras, vemos mascarillas, no sabemos. Está raro, o sea. Está interesante, ¿no? Sí. Para redes. Pero... ¿Cómo fue cuando... A mí me dijo un día así de que a mí me pone mascarillas. Entonces le dije, a mi amor, este... Estaba de lejos. Algo le pregunté y me volteé con la mascarilla y yo... ¡Ah! ¿Desfantón? No. Ajá. Solo la vi diferente. Sí.